Esta obra tuvo algo, un ángel especial, donde fue, la quisieron y volvimos, como algo muy especial con un público muy distinto, de Alemania, Colombia, Nueva York, Francia. Hay muchos lugares donde la obra tiene como un vínculo personal con la gente, que es muy especial, en Madrid cuando yo voy me preguntan por los Coleman, dónde están los Coleman, qué están haciendo, esos actores son esos personajes, tiene una vida en sí mismo. Madrid es como una casa, le hicimos creo que cinco temporadas allá, volvimos cinco años, o sea que es rarísimo, en Francia también. El lugar más exótico para mí fue Sarajevo, porque no reconociamos nada, el público estaba subtitulado en bosnio, en inglés y en alemán, el público fumaba dentro de la sala, entraban, salían, no sé si fue una buena función, pero fue rarísima. Después en Chile también volvimos mucho, hicimos temporadas, en Brasil, Nueva York fue el primer lugar que fuimos. Yo no había pasado de Uruguay en mi vida. Y entonces terminamos viajando a Nueva York con mis compañeros de secundario, que son ellos, a Nueva York, a hacer una obra de teatro que habíamos ensayado en mi casa. Así que ahí empezó una especie de delirio muy feliz, no sólo por lo que nos pasaba, sino por quién, con quién nos pasaba. Porque viajar, cosa que no me había pasado, pero que me pase con mis mejores amigos, es como un regalo muy genial.